El rodeo más vivo que nunca, gracias al compromiso y unidad de todos los huasos en sus diferentes asociaciones. ¡Ya volveremos a estar todos juntos dentro de la media luna! ¡Viva el rodeo chileno! El rodeo de alimentos pelletizados y multipartícula para cada etapa de la vida del caballo. Desde performance, crianza y potrillo para animales en crecimiento, hasta performance, mantención, training y sweet feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl. Metal Van es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de carros de rastre, remolques, carrocerías para camiones, reparaciones y restauraciones, ofreciendo productos de primer nivel. Los componentes utilizados en la fabricación son importados y certificados. Metal Van, remolque y construcción general. Comuníquese al celular más 569-799-55498. Mail estebangonzaloacevedo arroba hotmail.com. Facebook Metal Van Acevedo. Varmont, empresa líder en transporte de carga desde 1941, con ruta entre Arica y Punta Arenas e interciudades. Ofrecemos modalidad de envío normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, en www.varmont.cl y en nuestras redes sociales. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Talabartería El Carpincho. Especialidad en monturas, vestuario, todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en José Joaquín Pérez 115 Buin, Terminal de Buses Local 6 San Fernando, Avenida Ignacio Serrano 798 Melipilla. Teléfono más 569-993-95642. E-mail talabarteríaelcarpincho arroba gmail.com. Talabartería El Carpincho. Conservando la esencia del trabajo artesanal. Sean bienvenidos al programa Más Rodeo Pasión Chilena. En la oportunidad tenemos la visita de una gran amiga, corralera, jinete y una gran esculpista. Me refiero a Marcela Romagnoli. ¿Cómo estás Marcela? Gusto de saludarte. Hola John, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Marcela, encantado de poder entrevistarte el día de hoy porque en realidad he sabido por ahí y también he estado viendo parte de la estrategia de desarrollo que se están haciendo como la Federación Campesina y vi una campaña muy hermosa que la encuentro y que la hemos estado conectando que tiene que ver con la de los oficios y los museos vivientes de nuestro país, como son las medialunas. Cuéntame, quería tener esta entrevista contigo para que nos contara sobre esa campaña. Mira, sí, la verdad es que, bueno, empezamos hace un ratito donde Juan Francisco Vázquez me invitó a formar parte del directorio de la Ferocamp y no me dio una tarea menor, fíjate, me dio una gran tarea de que era preparar una defensa para el rodeo, en realidad. Bueno, y a propósito también de que hace un par de años que estuve en el Congreso y entonces era un poco seguir con esa idea de cómo era nuestra visión en defensa de nuestras tradiciones y del rodeo, ¿cierto? Yo que soy bien apasionada con todo eso. Entonces primero partió con el primer desafío fue para la elección de constituyentes y bueno, las elecciones en general que tuvimos que elegir alcaldes, constituyentes, gobernadores y concejales. Entonces, se nos dio una tarea a tres del grupo del Club Abrantes, en realidad no del Club Abrantes, de toda Ferocamp, porque estaba Pablo Silva, la Yanina, que es la hija de Juan, cada uno en su profesión. Pablo es abogado, la Yanina es, no sé si es cientista política o administración pública, pero tiene como un máster en ciencias políticas, creo, y a mí como escultora, artista, una visión, una mirada más cultural, que nos prepararon, nos preparó el abogado de la Ferocci, un poco la idea era ser de monitores y poder hacer una presentación a toda nuestra federación y a las distintas asociaciones y clubes. Un poco contándoles de qué se trataba la constitución, porque finalmente la verdad es que si no llega este momento de elegir una nueva constitución, uno como que no es mucho lo que se informa. De hecho, yo no sabía ni siquiera qué distrito me tocaría, ni qué sé yo. Entonces, como nos tocó ser de monitores, tuvimos esa primera preparación y a mí me tocó la parte, bueno, hablamos de la constitución, de qué es una constitución, cuál es la importancia, después del voto, de la paridad, de género, qué sé yo, y después para mí era el tema animalista. Entonces me preparé y, bueno, todavía la verdad es que es un tremendo mundo donde hay que prepararse, pero me preparé y leí bastante el tema de la constitución, de las leyes, que en el fondo del animal no está mencionado en la constitución, y qué sé yo, y tomando las leyes vigentes de cómo funcionan, sobre el bienestar animal, sobre la protección del animal, y entonces en qué, cuál es el pie, dónde están los animalistas hoy día, qué es lo que quieren en el fondo mencionar al animal en la constitución de manera específica. Entonces, ahí partió nuestro desafío como campaña en defensa, ¿cierto?, del rodeo. Y bueno, yo me propuse también hacer un documento, finalmente, más que hacer un discurso de defensa, me resultó hacer un documento que se llamó Bases para un diálogo. Es de unas cuatro o cinco páginas igual, salió medio contundente, pero que en el fondo es una serie de preguntas que tiene cuatro temas dentro de lo que nos compete, ¿cierto?, que habla de los animales y del nuevo proceso constituyente, habla de el rodeo, historia y patrimonio cultural, y ahí es lo que íbamos a conversar ahora, de los caballos de pura raza, del ganado y de la fuerza laboral del rodeo, ¿cierto? Y por último, para mí también es súper importante el tema del rodeo y el aporte de la educación valórica en los chilenos. Y bueno, ahí como que se abrió mi tarea, después de eso, llegamos al tema de la campaña, nos entusiasmamos conversando con Julio de Sello de Raza, Julio César y con Marco Apaz, de poder diseñar una cantidad de cápsulas, de video, un proyecto audiovisual en el fondo y de afiches, en que podamos mostrar lo que somos. También, por supuesto, creo que las buenas ideas hay que copiarlas, pero tienen en el fondo una, por supuesto, de haber estado viendo la campaña también y que hemos estado trabajando, conversando, dialogando y todo con la multicultural, y soy del campo, también con Óscar Núñez, que también he estado conversando un montón con él y he aprendido un montón, mucho. Cada uno desde su mirada, cada uno desde su mirada y bueno, las cápsulas como una campaña propia de Ferocam. Y bueno, con Juan decidimos que era de Ferocam y qué sé yo, porque igual la idea es que estamos todos en la misma y todos defendiendo el mismo mundo. Así que, en el fondo es una campaña para todos, pero nace desde la Ferocam y desde el directorio de nosotros. Así que, así es que diseñamos la primera cápsula. Igual, uno trabaja y después sale una capsulita chiquitita, porque tiene que ser de menos de un minuto. Así que, ahí se elaboró la cápsula en mi casa, en el taller, en el picadero, en realidad. La primera de varias que estamos planificando hacer y que continuamos la próxima semana también grabando y haciendo otras capsulitas. Bueno, y sobre todo centradas en el tema del oficio, porque yo trabajo en escultura, yo soy escultora, y mi oficio, yo vivo de mi oficio. Entonces, valoro muchísimo el oficio de todos los artesanos, y yo le digo los cultores, cultores, que cultivan nuestras tradiciones chilenas. La verdad es que en todo orden de cosas, los oficios están desapareciendo, porque la gente ya no se da el tiempo, incluso los herreros. Mira, yo creo que le preguntas a la mayoría de los artesanos y casi no tienen herederos, porque los jóvenes no están ni ahí con dedicarle un tiempo a un oficio que, ¿para qué? Se sientan en el computador y diseñan en el computador, o piensan en el computador, y la verdad es que es bien triste. Y en parte mi pelea y mi propuesta es valorizar, o sea, en realidad tomar conciencia de que el nivel cultural y el patrimonio del rodeo es enorme, es enorme. Y no estoy dispuesta a dejarlo morir, ni por ningún motivo, ¿te fijás? Y entonces de ahí empezó estas ganas y esta pasión por defender lo nuestro, nuestra bandera, o sea, el orgullo de entrar a una medialuna y saber que tú no entras sola, entras con 15 o por lo menos 15 personas detrás, o sea, desde el que cultivó la alfalfa, el que crió el caballo, el que lo amansó, el que lo arregló, el que hizo mis espuelas, el que hizo mis zapatos, el que hizo mi ropa, el sastre, el que hizo las mantas, y tenemos mantas elegantes y mantas de trabajo, el que hizo el sombrero, la chupaya, las cantoras cuando entramos a una medialuna, los fotógrafos, los videístas, mira, es una cantidad de mano de obra y toda como de mano de obra chilena, eso es lo que digo yo, es el único deporte que se hace con vestido de pe a pa por manos chilenas, y eso es un tremendo valor, y creo que nadie se da mucho cuenta, ni siquiera los guasos nos damos mucho cuenta, así que creo que es algo que hay que difundirlo, mostrarlo, y de ahí la idea de hacer estas cápsulas. Bajo esa perspectiva, si uno lo mira, realmente son museos, hay una historia, hay orígenes muy profundos, y más de dos siglos, entonces, cuando vi parte de tu campaña, se conectó con lo que estaba conversando con Arturo, y sabes que esto de los museos vivientes que plantea... O sea, la medialuna es un museo vivo, claro. Yo creo que eso es lo interesante de esto, porque más allá de ver mano de obra, uno ve una cantidad de personas que, de una u otra forma, han mantenido cierto legado a través del tiempo, y esa, yo creo que ese es uno de los objetivos y uno de los propósitos más hermosos de los que he visto a partir de tu campaña, como propósito, como legado. Y en ese sentido, cuéntanos un poco de la producción que va a tener este video, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Tú ingresas a una medialuna? ¿Cuál es el sentido real de esto? A ver, mira, antes que se me vaya el hilo, quería mencionarte dos cosas de lo que hablaste, dos puntos súper importantes, de que cuando vienen y traen gente que le enseña a los chilenos, o quienes estaban aquí en el fondo y empiezan a trabajar, la artesanía que venía desde otros lados, los estribos, las espuelas, y qué sé yo, todos los atuendos también, hay algo que a mí me fascina en esto también, y que es, yo desde que comencé, que yo soy una aparecida en el mundo corralero, en el fondo yo llevo 8 o 9 años en esto, no nací ni tengo familia de la cual heredé la tradición, ¿te fijas? Entonces, para mí como escultora yo me voy como enamorando de este mundo, una vez que entro a la medialuna, volver a cantar la canción nacional con sentido, sentir que cada uno de los atuendos que yo tengo hay mano de obra chilena, y que también hay más belleza en ciertos artículos, en otros menos, entonces uno de verdad que es súper valorable el tema de la obra misma, de que cada objeto es una obra hecha a mano, eso es súper importante. Lo otro es que también, así como lo hicieron los españoles con nosotros, nosotros lo hemos hecho también en las cárceles, y aquí hay un tema que a mí me interesa mucho, y que ojalá sea mi segunda patita de la campaña, es que es un oficio que se puede enseñar y que también sirve para salir adelante, y que se ha utilizado en las cárceles como una manera de reinserción social, y eso yo lo encuentro un tremendo valor, que al parecer se ha ido perdiendo, he estado conversando y por ahí tuve como, incluso llamé a don Augusto Rojas, o qué sé yo, para saber el tema de qué está pasando ahora con la mayoría de la talabartería, hay que tener cuidado ahí con los elementos que se ocupan en las cárceles, ¿cierto? Pero a mí me parece súper valórico que en el fondo el oficio te da un sentido de vida, y eso me gustaría recuperarlo, así como en el fondo llegaron los españoles y nos enseñaron a nosotros, nosotros tenemos que seguir enseñándose oficio, me muero de la pena de que un herrero no tenga heredero, y así, incluso los arregladores, tú sabes que ya no hay tiempo para arreglar caballos como se arreglaban antes, eso es súper triste, me llegó a mis manos el libro de los arregladores, y lo encuentro alucinante, entonces tenemos que volver a eso, a recuperar ese tiempo, y ahí ojalá que la pandemia como que nos pegue un anclaje a tierra y nos diga, oiga, tómese la vida con tiempo, y con pasión, eso es un punto que quería decirte, que para mí el oficio es muy importante también como reinserción social, como por ejemplo usarlo en las cárceles, o gente que en el fondo está perdiendo el sentido, vuelva a tener sentido, aprenda un oficio. Podemos ir al tema de la campaña, que entonces partimos con la primera, porque con este inicio, el pie inicial de la constituyente, mira, no sé, voy a hablar cosas de, en el fondo, de que si Alfredo Moreno podía ir o no vestido de guaso, si él es guaso, como que de repente te aconseja, no, mejor que no, no, mejor que sí, como que en realidad, como que uno siente, a ver, qué pasa con nuestro mundo, porque nos quieren matar, de verdad que me bajó así como, incluso estuve un momento así, de haber estudiado todo este cuento animalista, de haber estudiado el tema de las leyes, de qué es lo que quieren ellos, de dónde nace, de dónde viene, aprendiendo con Oscar también el tema, cómo se ha politizado, cómo se ha ideologizado el tema, y por qué le da con el mundo guaso, por qué lo unen a la élite, que también hay un tremendo tema que podemos tocar más rato, que no tienen idea, la transversalidad del rodeo es increíble, en todo sentido, y bueno, en algún momento uno sintió, chuta, el mundo se nos va a acabar, o sea, por qué, por qué unos pocos, siendo que nosotros somos miles, por qué unos pocos pueden tener el poder de eliminar una tradición tan potente, tan importante, por creer que hay maltrato animal, no, no es real, entonces, ¿cómo lo podemos demostrar? Y ahí entonces nace la idea de hacer esta campaña, de que en el fondo no estamos dispuestos a morir, de que hay una mano de obra importantísima detrás que valorar, y bueno, yo me tomo esa bandera sobre todo por mi oficio, porque yo vivo de un oficio de talla en piedra, o en madera, o qué sé yo, de escultora, y así sale esta primera cápsula, que es un poquitito dramática, porque habla de la muerte, en el fondo, si yo muero, si yo como guasa, digo, si un guaso, o el mundo guaso muere, mueren todos los que están detrás, yo no muero sola, muero con más de 15 cultores chilenos, ¿ya? Es una cadena, es una cadena. Es una cadena la primera cápsula, entonces en el fondo yo estoy vestida de guasa, y digo, cuando yo entro a una media luna, no entro sola, y me voy sacando prenda por prenda, me encantaría que fuera más largo, porque son muchas las prendas, pero, y la idea es que quedo de negro, y en el fondo digo, si yo muero, todos mueren detrás, y cierra con una frase, bueno, se menciona también entre medio, de que las medias lunas son museos vivos, que ahí también hay un tema importante para mí, yo siempre he sentido que los museos de arte, tienen algo de muertos, porque están las piezas colgadas, ¿cuál es la gracia? La media luna es un museo vivo, eso es mucho más bonito, por eso me gusta a mí el arte urbano, las esculturas urbanas, yo trato de ponerlas en las calles, porque necesito que estén vivas, que las toquen, que se suban, eso es lo bonito, y entonces, entre medio sale la frase de los museos vivos, de que las medias lunas son museos vivos, y también termina con una frase muy bonita, de Ofelia, Ofelia Gana nos hizo la canción, mi queridísima amiga cantora Ofelia, nuestra queridísima, única grande y nuestra, nos hizo la canción completa, que por supuesto que la tonada dura tres minutos, y solo sale un par de segundos, ¿cierto? Y termina con una frase hecha por ella, en la primera parte, en la primera etapa de la letra que la hizo, que dice, no me echen abrazos del olvido, que son muchos los que morirán conmigo, entonces es una frase muy profunda, muy bonita, muy profunda, y en el fondo yo estoy aquí, no estoy dispuesta a que esto muera, porque si yo muero, mueren todos detrás, uno representando, no hablando del yo-yo, por supuesto, y uno es insignificante, al lado de la cantidad de gente, que lleva años, de años viviendo de esto, son muchas familias, de partida los arregladores, los jinetes, hay tanto que hablar en el fondo, de lo que no se sabe del mundo del rodeo, yo siento que los criaderos incluso, que tienen tanto prejuicio contra los criaderos, porque en el fondo es gente de una clase social muy alta, la verdad creo que son de las empresas más responsables que he conocido, porque pagan tremendos sueldos, olvídate lo bien que se llegan los dueños de criadores, con sus jinetes, con su equipo en el fondo, con los peticeros, con todo, es de tú a tú, es súper transversal, entonces la verdad que molesta, perdón que lo diga, pero siento que a mí me molesta la ignorancia, de un animalista, que cree que el rodeo existe para golpear al animal, y no es así, o sea, cuando uno dice, oye el rodeo es mucho más que correr la vaca, el rodeo es un mundo más que correr la vaca, entonces es como demostrarlo, ¿te fijáis? Por supuesto que siento que esta discusión, o este llamado de atención de los animalistas, yo lo tomo, y lo encuentro súper importante, no sé si yo me gusta el fútbol, pero no tanto como para decirte, ¿cuándo empezó el fair play en el fútbol? En algún momento uno tiene que tomar conciencia, y decir ya, aquí hay un animal, un tercer animal digamos, que es el novillo, que finalmente es el más cuestionado, y entonces nosotros somos los responsables, de tener una tenencia responsable, y de velar por su bienestar, ¿cierto? Y entonces ojalá que todos, como buenos deportistas, logremos atajadas técnicas, y en el fondo hagamos del rodeo, un rodeo, un deporte de lujo, o sea, ¿cuándo has visto tú un deporte en que nadie pueda ni siquiera mirar al jurado? O sea, lo que dice el jurado es, lo que dice el delegado es, hoy día las reglas son súper estrictas, uno se pasa de mano y para afuera, o sea, no corres más en un año, en dos años, entonces la verdad es que, creo que hay que tomar el tema del animalista, para aprovecharlo, y para que seamos mejores, en el fondo la idea es tomar más conciencia también, y también el tirón de oreja del mundo guaso, es no haber mostrado lo que somos, el contenido del mundo guaso, que es un tremendo patrimonio, y además es el corazón de chileno, yo diría que el corazón de chileno, lo tiene más el guaso que el futbolista, así que, ¿cómo poder hacer esa campaña también? Bueno, esa es la idea de la nueva, tipo de entrevista que hemos tenido acá en Más Rodeo, invitar a distintos personajes en defensa, y comunicar, y sobre todo también transmitir, e informar de lo que significan nuestras tradiciones, qué significa el origen, la historia, los oficios, también ver la parte legal, te invitamos también a Óscar, invitamos a Montorí, y entonces, lo importante de todo esto, es que de una u otra forma, se vaya generando, y sentir que ya no estamos solos, sino que somos un ecosistema, y que hay que comunicar, esa es la idea de tu participación, también en este programa, porque vemos este tipo de iniciativas, que realmente van en esa dirección. Soy Marcela Romagnoli, mujer chilena, madre, escultora, y guasa. Cuando entro a una media luna, no entro sola, entro con más de 15 trabajadores, y artesanos, de oficios, de tradición chilena. Los huesos somos tradición corralnera, y nos han vestido las manos chilenas, laboral suficio al paso del tiempo, alma campesina en el pensamiento, artesanos trenzan en nuestra cabeza, chupayas trigales... Nuestro deporte nacional, sostiene a más de un millón de chilenos, que trabajan directa o indirectamente, en esta actividad. Chile somos todos, y nuestra identidad, bandera y cultura, deben ser preservados. Oye Marcela, mira, vamos a ir a comerciales, y luego volvemos, para seguir con la entrevista, que tenemos contigo, en esta oportunidad. El rodeo más vivo que nunca, gracias al compromiso, y unidad de todos los huesos, en sus diferentes asociaciones. Ya volveremos a estar, todos juntos, dentro de la media luna. ¡Viva el rodeo chileno! Repuestos Zúñiga, todo lo que su vehículo necesita, repuestos nuevos y usados, de las marcas Nissan, Toyota, Chevrolet, Hyundai, Daegu, y Samsung, baterías, amortiguadores, lubricantes, neumáticos, y accesorios. Y si menciona, más rodeo, tendrá un importante descuento. En Repuestos Zúñiga, para combatir el coronavirus, contamos con una gran cantidad, y variedad de productos, de aseo y limpieza, para que juntos, le ganemos a este virus. Contáctenos al, 9519-75894, o al, 226-447248, Salvador Gutiérrez, 7319, Cerro Navia, www.repuestoszúñiga.cl, Repuestos Zúñiga. En Performance, ofrecemos una amplia gama de alimentos, peletizados y multipartícula, para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo, para animales en crecimiento, hasta Performance Mantención, Training, y Sweet Feed, para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos, contiene una fórmula balanceada, y enriquecida, con vitaminas y minerales esenciales, para mejorar el desempeño del animal, en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos, en alimentosperformance.cl. Metal Van, es una empresa, dedicada a la fabricación y comercialización, de carros de rastre, remolques, carrocerías para camiones, reparaciones y restauraciones, ofreciendo productos de primer nivel. Los componentes utilizados en la fabricación, son importados y certificados. Metal Van, remolque y construcción general. Comuníquese al celular, más 569-799-55498. Mail, EstebanGonzaloAcevedo, arroba hotmail.com. Facebook, Metal Van Acevedo. Varmont, empresa líder en transporte de carga, desde 1941, con ruta entre Arica y Punta Arenas, e interciudades, ofrecemos modalidad de envío normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, en www.varmont.cl, y en nuestras redes sociales. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío, es nuestro compromiso. Talabartería El Carpincho, especialidad en monturas, vestuario, todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en José Joaquín Pérez, 115 Buin, Terminal de Buses Local 6, San Fernando, Avenida Ignacio Serrano, 798 Melipilla, teléfono más 569-993-95642, e-mail, talabarteríaelcarpincho, arroba gmail.com, Talabartería El Carpincho, conservando la esencia del trabajo artesanal. Select the Best, es la línea de suplementos de origen estadounidense, ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best, está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal, por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, Xcel, el protector articular, Hirelax, el soporte muscular, Veticel, el anabolizante natural, New Way, y el despejante de vías aéreas, Equitácil. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. Bueno, continuando con la entrevista con Marcela Rovignoli. Marcela, cuéntanos sobre la transversalidad del rodeo chileno. Sí, mira, el tema de la transversalidad, que lo encuentro potentísimo, porque en el fondo es el único deporte donde tú practicas transversalmente con todos. O sea, desde etaria, desde un niño de ocho años en adelante, creo que está autorizado a tener carnet, si no me equivoco es de ocho años, de ocho hasta un caballero de ochenta y cinco años. O sea, hombres y mujeres corremos juntos, y clases sociales absolutamente diversas. Entonces, la verdad es que la transversalidad del deporte es total. Yo he sido toda mi vida deportista, coquista, y la verdad es que no, por supuesto que todos los deportes son por edad, son por categoría, digamos, y la verdad es que es bastante parejo de nivel social, de la gente que practica distintos tipos de deportes, y de género, ¿para qué decir? Yo nunca he participado, ni conozco, bueno, tal vez, no, ni siquiera, el pad, el tenis, se me ocurre decir ahora algo, pero participar hombres y mujeres juntos, en la misma competencia, digamos, no lo conocía. Entonces, de verdad que además el rodeo tiene esa riqueza, hablando de deporte, y que también ha sido cuestionado el rodeo como deporte, y yo digo, el rodeo es el deporte más completo que he practicado en mi vida, y he practicado hartos deportes, la verdad. Más completo, ¿por qué? Porque compromete, bueno, primero tu salud física, ¿cierto? Tu estado físico, hay que realmente tener... Pero, pero Marcela, hay que señalarlo, tú también eres seleccionada nacional de hockey, entonces me estabas contando también que has practicado distintos tipos de deportes, no solamente hockey. Sí, sí, practicé todo, bueno, y sí, soy, y sigo siendo seleccionada, todo esto, que estamos ahora en un grupo, estamos en los más 50 y más 55, porque ha estado bien en boga el tema de los seniors, en el fondo, así que estamos en la selección senior ahora, yo estoy en la más 50 preparándonos, de hecho, porque vamos a jugar los Juegos de Sur en enero, el 15 de enero tenemos los sudamericanos de hockey senior, más 50, más 55, tenemos dos equipos, y hay de distintas categorías, en verdad, así que seguimos ahí en un... ya no es tan alto el rendimiento, digamos, pero hacemos lo que podemos, ¿cierto? pero claro, como deporte, que te mencionaba en el fondo, lo que, que ha estado cuestionado el rodeo como deporte, y de verdad, incluso, incluso me llamó la atención, porque esto es algo que yo siento desde el día que me subí al caballo, y hoy día más que nunca, he sentido que mi estado físico ha mejorado muchísimo más, yo en la cancha, andando a caballo, digo, todo el tema como aeróbico, y de preparación de piernas, o sea, tú no te das ni cuenta, y tienes un estado físico bastante, muy, muy bueno, muy, muy bueno, entonces, el rodeo como deporte, siento yo, que es el deporte más completo que he practicado, ¿por qué? porque no solo te preparas físicamente, sino que también psíquicamente, o sea, hay algo que pasa con uno, y también con uno espiritualmente, de verdad, que es bien profundo, o sea, la conexión que uno tiene con el animal, y con la tierra también, y también con la patria, y también con el otro, entonces, de verdad, que, ¿cómo poder explicarle al mundo lo que sucede cuando tú corres un rodeo? Y incluso la valentía, y partir desde el principio, o sea, limpiarle los cascos a un caballo, bañar un caballo, saber cómo piensa el caballo, cómo se mueve, por qué se asusta, si tú pasas por detrás, si él no te vio, entonces se asusta, ¿por qué se asusta? O sea, aprender y tener esa conexión con los animales, ¿para qué decir? No sabes la envidia que me da la conexión que debe tener un buen arreglador con los caballos, o sea, él realmente sabe lo que piensa, si él mueve las riendas, sabe cómo mueve la boca, qué le pasan las patas, qué le pasan las manos, o viceversa, ¿te fijáis? Entonces, saber, y eso sí puedo decir, yo sé reconocer cuando un caballo quiere correr y cuando no quiere correr, yo sé que caballos míos les gusta correr conmigo, y lo disfrutamos, y somos los dos los que lo disfrutamos, estoy segura de eso, lo siento. O sea, de hecho, yo de hecho, bueno, me llegan mucho tus palabras, la sensibilidad, ¿cierto? Y cuando he visto la mansa razonable que tenemos en el criadero Aguasalare, fue realmente, lo hicimos y quedó de espalda, con un abrazo con mi hijo cuando tenía 15 años, fue un momento en que lloramos todos de emoción, o sea, la nobleza de ese animal, la sensibilidad te llega y te traspasa el alma y tu corazón, yo creo que, en definitiva, esas son las sensibilidades que no solamente los artistas tienen, sino que todas las personas que nos hemos ligado a la tierra, al campo, al caballo chileno. Entonces, cuéntanos en ese sentido, cómo te ha ayudado esto también en tu escultura, porque he sabido que tus esculturas están a nivel internacional, el otro día he visto varios reportajes, de algunos ya señalando que eres la cultura, o la escultora más importante en Chile como Romagnoli, así que, cuéntanos también parte de esta experiencia, la sensibilidad, y cómo la estás llevando al mundo de tu trabajo. Sé que tienes tu escultura al lado de los picaderos, entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia de caballos, piedras, madera, y ese sentido que tú has cultivado en tu vida. Bueno, primero tengo la suerte de vivir en un lugar donde me permite tener mi casa, tener mis pesebreras, un pequeño picadero, o un gran apiñadero, pero es un pequeño picadero, y mi taller también, así que ahí me divido. Mira, yo creo que la gran gracia aquí en la vida es vivir la compasión, y si hay una de las cosas que sentí, que lo mencioné en la entrevista anterior con las mujeres, que salió, es cuando me subí al caballo chileno, porque yo aprendí en equitación, que ya lo he mencionado antes, pero cuando me subí al caballo chileno y empecé a correr rodeo, el hecho de correr tiene también una valentía y un arraigamiento a la tierra, yo no sé cómo explicarlo, pero tiene algo muy potente, es un sentir muy fuerte, muy fuerte, y eso me hizo a mí muy feliz, me hizo sentir que yo pertenecía a esta tierra, eso es lo que me pasó, porque de verdad uno siempre está como, pucha este mundo, pucha la gente, pucha el planeta, ¿por qué las sociedades somos tan injustas? ¿por qué la gente tan peleadora? ¿por qué tú andas en la calle y andan todos? Yo gracias a Dios no tengo que manejar todos los días, podría morirme, o sea yo con mi, no sé si, no creo que yo sea más sensible que los demás, pero realmente manejar en Santiago ya no es nada agradable, entonces, bueno, tengo esa suerte de estar en mi casa, en mi taller, pero lo que realmente me pasó con los caballos, es como recuperar mi raíz, mi raíz, mi raíz más que de mi patria, de mí, de mí con la tierra, eso es lo bonito, y aquí otro punto más con el tema animalista, o sea, de verdad que creo y siento y estoy segura, y aquí hubo una conversación, fíjate que tuvo Oscar Núñez en una entrevista con un animalista, que no recuerdo su nombre, pero me llamó mucho la atención, y me dio pena que por supuesto siempre en las entrevistas hay tan poco tiempo para hablar, pero ella acusó, y me dolió, acusó a que por lo agresivo que es el deporte, así de agresivos son los hombres o la gente que practica el deporte, guau, y yo dije, ¿cómo uno es capaz de hacer una acusación a ese nivel? y qué triste, dije yo, porque siento que en general somos todos los que practicamos este deporte muy felices, de verdad que lo disfrutamos, y también aprovecho de invitarlos a que no se nos olvide que aparte de la competencia, que siempre cuando el lúdico, el juego, se hace competitivo, deja de tener ese goce, ¿cierto? entonces qué importante es volver a recuperar el gozar haciendo este deporte, y bueno, ahí también entramos las mujeres a propósito de la transversalidad, y al entrar las mujeres al rodeo, hace 10 años atrás, y poco a poco cada vez más, hacemos también partícipes a la familia y a los hijos, entonces es muy bonito, empezar a entregar, bueno, obvio siempre han estado los guasos como padres, llevando a sus hijos hombres sobre todo, pero ahora ya está la mujer, y entonces ya está la familia, y volver a hacer ranchos, volver a disfrutar, y volver a gozar de un deporte que no tiene por qué no dejar de ser competitivo, ¿cierto? pero es súper importante que sea social, divertido, y disfrutarlo en el fondo, y bueno, está también ese tema de tomar harta conciencia de que lo que hacemos, no solo nos compromete a nosotros y a nuestros caballos, sino que está el novillo, ¿cierto? y entonces ser buenos deportistas en todo sentido. Oye Marcela, ¿cómo te has sentido ahora como directora? ¿Cómo te han acogido de la Federación Campesina? Porque es importante saber desde la sensibilidad femenina, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu aporte real que sientes hacia la Federación Campesina? Mire, yo la verdad en general, siempre me he sentido súper acogida y contenta en el rodeo, que también esa es una de las frases que suelen sonar así, la gente externa dice, ¡ay, qué mundo más machista! ¿Sabes qué? De verdad, es que hay algo, bueno, hay algo propio en mí, yo valoro tanto al hombre, ¿en qué sentido? En que me carga este movimiento feminista, que en el fondo, que los hombres, me encanta el género, me encanta que las mujeres seamos mujeres, que los hombres seamos hombres, y sí, por supuesto que reconozco que es un deporte masculino, pero lo es, pues sin duda que lo es, pero es muy interesante para uno como mujer, practicar este deporte, porque te hace más valiente, porque te hace más autosuficiente, como que te enseña mucho, te da mucho, a las mujeres en general nos da mucho, y hay unas más valientes que yo, por supuesto, que llegan hasta en sus camiones a correr en los femeninos, así que es bien impresionante eso, de verdad que uno queda así como chuta, yo pensé que yo era valiente y llegaba yo solita en mi carro, y nada, hay unas que llegan con camión manejando y con sus caballos, pues genial. Entonces ahora la relación como directora de la telecampe. Ah, la relación como directora, bueno, entonces a propósito de esto, es que siempre dicen que en el mundo del rodeo tan machista, nada, todo lo contrario, o sea, todo súper contento, la verdad que uno no se da cuenta, pero sí tiene otra mirada, tenemos otra mirada de las cosas más sensible, o por último, yo me fijo en los oficios, ¿cierto? Y tal vez los otros no, los otros están preocupados de hacer el mejor rodeo, de conseguir el mejor ganado, de hacer valer las reglas, del tribunal supremo, del tribunal de disciplina, y hacer las estructuras bien funcionando, y eso es súper, súper valorable, y creo que la gracia es sumar todas las miradas, todas las miradas. Y bueno, Juan me ha estado empujando ahí a participar, y he podido participar de dos reuniones de la confederación, ahí uno se siente un poquito más tímida, ¿sí? Y poco a poco espero poder ir aportando una mirada distinta, pero lo que me sorprende siempre es el organizado, el objetivo, lo claro, para allá vamos, en el tema de la campaña del Winsow, por ejemplo, se hace y se hace, y llegan los camiones, y se consiguen las cosas, y se decidió la campaña, un nivel de gestión es bien espectacular, y colaboración, y colaboración de muchos guasos, colaboración de todos, de todas las federaciones, de todos los guasos, y oye, y estamos en pandemia, y todos en problemas, y hace falta pega, y así, todos vamos, nadie dijo que no, yo de verdad, incluso hice un comentario, que dije, oye, como que no, no se me ocurriría pedir plata hoy en día, que está todo el mundo bien, bien para el gato, digamos, bien complicado, y la verdad, es que lo llevamos a nuestra federación, y nadie puso problemas, y entre todo, se empuja el, el camión, digamos, porque mandamos de la federación, un par de camiones, y, y, y la campaña dura seis meses, así que, es, es como alimento que va llegando mes a mes, eh, y la idea era hacer así como una especie de alianza, e ir entregando esa ayuda, de a poco, porque también ellos no podían juntarlo todo. Ya nos conversó Víctor Catán de esa iniciativa, y que también participaron todas las cooperaciones. Bueno, vamos a seguir conversando con Marcela, luego de comerciales, y ya volvemos. El rodeo más vivo que nunca, gracias al compromiso y unidad de todos los huasos, en sus diferentes asociaciones. Ya volveremos a estar todos juntos dentro de la media luna. ¡Viva el rodeo chileno! Varmont, empresa líder en transporte de carga desde 1941, con ruta entre Arica y Punta Arenas, e interciudades, ofrecemos modalidad de envío normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, en www.varmont.cl y en nuestras redes sociales. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. En Performance, ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula, para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento, hasta Performance Manutención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos continúa una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales, para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en www.alimentosperformance.cl Repuestos Zúñiga. Todo lo que su vehículo necesita. Repuestos nuevos y usados de las marcas Nissan, Toyota, Chevrolet, Hyundai, Daegu y Samsung. Baterías, amortiguadores, lubricantes, neumáticos y accesorios. Y si menciona más rodeo, tendrá un importante descuento. En Repuestos Zúñiga, para combatir el coronavirus, contamos con una gran cantidad y variedad de productos de aseo y limpieza, para que juntos le ganemos a este virus. Contáctenos al 951975894 o al 226447248 Salvador Gutiérrez 7319 Cerro Navia www.repuestoszúñiga.cl Repuestos Zúñiga. Metal Van es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de carros de rastre, remolques, carrocerías para camiones, reparaciones y restauraciones, ofreciendo productos de primer nivel. Los componentes utilizados en la fabricación son importados y certificados. Metal Van, remolque y construcción general. Comuníquese al celular más 569-799-55498. Mail EstebanGonzaloAcevedo arroba hotmail.com Facebook Metal Van Acevedo Talabartería El Carpincho Especialidad en monturas, vestuario, todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en José Joaquín Pérez 115 Buin, Terminal de buses Local 6 San Fernando, Avenida Ignacio Serrano 798 Melipilla, teléfono más 569-993-95642. E-mail Talabartería El Carpincho arroba gmail.com Talabartería El Carpincho Conservando la esencia del trabajo artesanal. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL, el protector articular Hi-Lax, el soporte muscular VT-Cell, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitácil. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl Seguimos conversando con Marcela Romagnoli. Bueno, Marcela, cuéntanos un poco cómo ha sido la relación que has tenido también con la Confederación. Nos estabas contando y conversando sobre esos aspectos. ¿Qué iniciativas vienen desde el punto de vista mujer con la Confederación? Uy, no sé, eso es nuevo hasta para mí. De a poco... Perdón, pero iré de a poco metiendo la cuchara, digamos. ¿Tú eres la única directora dentro de la Confederación o hay más? Yo no soy directora de la Confederación, sino que participo junto a Juan, a Juan Francisco Vázquez, como desde la Ferocam, lo acompaño a participar en la Confederación, en algunas cosas. Ahora, dentro de los dirigentes que participan en esta Confederación, eres la única mujer, entonces. La única mujer. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de estar con varios dirigentes masculinos ahí? Da susto, da susto. Es incitidante. Es incitidante. Pero de a poco. Yo también soy de la idea de ir reconociendo terreno con mucho respeto, como diría el Guaso. Pero de a poco. De a poco entendiendo cómo hablan, cómo se mueven, cómo piensan. Y de a poco ir viendo si les interesa o no les interesa la mirada de uno. Que yo creo que sin duda sí les interesa. Y también por ahí, no sé, pues ha habido de algunas reuniones que han tenido en Rancagua. Por ahí una amiga mía, Erika Muñoz, que ella es de Rancagua, corremos juntas. Y ha estado participando en las reuniones con los concejales. Con este tema del famoso plebiscito o no plebiscito en Rancagua. Entonces es bien bonito cómo las mujeres también están participando. Y la idea es que nos vayamos metiendo más. Yo, mira, más que criticando a los hombres. Al contrario, diría que el error es de las mujeres. O sea, poco a poco nos estamos... Es que somos bien flojas las mujeres en general. Ah, bueno, yo que he practicado deporte, nuevamente. Pucha, siempre las mujeres ahí sacando la vuelta. O haciendo la vuelta más corta. O comiéndose las esquinas. Ah, en la cancha. Un clásico. Pero, entonces, de verdad que siento... Y esto es una invitación. Y ojalá que lo tomen como una invitación. Tenemos que aparecer más. Tenemos que estar más. Tenemos que... No que nos ayuden siempre. Sino nosotros también ayudar. Y estar presentes. Y dar una mirada. Y empuje. Compasión de mujer. Pues sí, la verdad que las mujeres que... Hay varias. Bien apasionadas. Y hay que ponerle nomás. Bueno, de hecho, conversaba con Juan Vázquez. Y también con Víctor Catán. Y me decían que están todos los espacios. Espacios disponibles. Y falta que se empoderen para poder seguir haciendo cosas. Porque todos necesitamos colaborar. Y necesitamos, de una u otra forma, comprometernos con esta misma causa. Entonces, están los espacios disponibles. Yo creo que, sobre todo hoy en día, como la situación como está, es un muy buen momento para que la mujer se ponga las pilas, digamos. Y hagamos presencia. Y hagamos presencia. Hagamos presencia porque estamos aquí. Porque queremos defender nuestro deporte. Porque queremos defender nuestras tradiciones. Porque queremos defender desde la bandera hasta la canción nacional. De verdad que... Y la vida que se vive en torno al rodeo. Es hermosa la vida que se vive en torno al rodeo. Y de hecho, también hay que mencionarlo. Tú también participas en la escuadra La Reposada. También es parte de la escuadra. Ah, como parte importante. Claro, ahí le hacemos la competencia a las palmas de peñaflor. No, pero es muy bonito. Siento que ojalá cada día hayan más escuadras. Cada día hayan más elementos que acompañen y que vistan al mundo del rodeo. El rodeo no es solo competencia. Lo que pasa es que eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Nosotros competimos en la Ferocam. Y tenemos una vida y una competencia mucho más familiar. Es distinta a la competencia que les toca a los grandes jinetes en Rancagua. Entonces, qué fome que el mundo externo se entere del rodeo por las noticias que nunca nos favorecen. Que siempre como son sensacionalistas, en el fondo los periodistas muestran la atajada más mala, digamos. Y el mundo más competitivo. Y la verdad es que el rodeo es mucho más que eso. Yo, ¿cuándo has visto tú una entrevista de que te siga a un arreglador, de que muestre de verdad? Y estoy hablando en televisión nacional o televisión, no sé cómo se dice. Pública. Yo soy bien mala para ver tele, pero la televisión tradicional, en el fondo, que en cualquier canal, me encantaría ver un programa que muestre de pe a palo que es el mundo corralero. Y eso no se ha hecho nunca. Nunca lo han mostrado en televisión, no sé si se dice abierta. La televisión que todo el mundo ve, finalmente. Entonces, de verdad que siento que hay mucho camino por hacer todavía. Mucho por mostrar, mucho por valorar, mucho por entregar el mundo guaso al mundo en general. Sobre todo hoy día que las sociedades están tan urbanizadas, tan e-commerce, tan internetizadas, de verdad que hemos perdido ese contacto con la naturaleza, y creo que por eso estamos perdiendo la felicidad. De verdad que siento que el deporte en general, ¿cierto? Nos da más felicidad, porque nos genera hormonas de la felicidad, porque la adrenalina nos activa, nos hace más felices, y ojalá el deporte al aire libre. Y entonces el rodeo tiene todo de eso, tiene todo. Tiene el deporte, digo, de condición física, se practica en espacios abiertos, comunitarios, con más gente, hay interacción, hay comunidad, hay camaradería, hay competencia. Es que es un deporte total. Y eso es lo que yo de verdad que estoy así como, hay que mostrarlo y demostrarlo, ¿cierto? Entonces yo hago una invitación a un periodista a ver quién se atreve, de verdad. Creo que no se atreven a mostrar lo que es de verdad el mundo del corralero. Bueno, y para qué decirte que me encantaría que saliera un presidente... Mira, ¿cuántas veces ha salido un presidente de Chile fuera del país a entregar una manta, un chamanto, como regalo de relaciones públicas internacionales, ¿cierto? Bueno, no olvidemos que don Ricardo Lagos se lo hizo, con un montón de presidientes cuando vinieron a visitar acá a la OCDE. Espuelas, espuelas, manta. Y de verdad quisiera que lo hicieran con orgullo, sabiendo lo que significa. No con la crítica que nos hemos ganado hoy día, que de verdad que yo la encuentro súper injusta. Marcela, para ir finalizando el programa, ya, vamos a hacerte algunas preguntas y te voy a sacar un poco de la rigidez de la entrevista, pero vamos a ir a... vamos a algunas preguntas, ya. Bueno, Marcela, para ir finalizando el programa, un mensaje para todos los corraleros y corraleras de Chile, y amantes del gobierno. Me puso más formal con el mensaje. Yo siempre doy el mismo mensaje para todo, ¿ah? Incluso cuando me preguntan, de repente me toca ir a hacer una charla a los colegios, qué sé yo. Creo que la vida hay que vivirla con pasión. Da lo mismo lo que uno decide hacer en la vida, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con pasión. Al tener esa pasión, ese gusto o ese placer, digamos, de hacer lo que uno quiere hacer, de hacer un trabajo, de hacer un oficio, de hacer un deporte, nos da la felicidad personal. Y entonces mi invitación es a ser felices dentro de una medialuna. O sea, seamos responsables, seamos conscientes de que nosotros no solo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque digamos que es un deporte bastante riesgoso, es cuidar nuestros caballos, es cuidar al novillo, y es correr con total conciencia. Conciencia de que nuestro mundo es enorme, es un ecosistema, como dijiste tú, bien perfecto. Y tenemos que cuidarlo para que funcione bien. Porque atrás de un WhatsApp hay más de 15 oficios y personas que lo realizan. Imagínate, por cada uno no solo. ¿Para qué decir la cantidad de familias que viven en torno al mundo corralero? Se dice que es casi un 2% del empleo nacional. Es que piensa que no es solo quien plantó la alfalfa, o quien hizo los pardos, quien crió el caballo, quien lo cuidó, quien lo arregló, quien lo amansó primero, quien lo arregló. Quien nos viste, todo lo que tenemos, ¿cierto? Nuestro atuendo. Quien nos da la comida en el casino, la señora que nos hace las maravillosas cazuelas. Todo, la música, las cantoras, la cueca. De verdad, yo siento, yo no estuve en un colegio que bailé mucha cueca, por supuesto que la aprendí, pero hay liceos que bailan cueca y que tienen competencias de cueca, pero estoy segura de que si no existiera el rodeo, probablemente la cueca ya hubiera muerto en este país. Entonces siento que el rodeo sostiene este tremendo patrimonio y no lo podemos dejar ir. Yo no estoy dispuesta de ir a ver si le ponemos más intención todavía a la campaña, que no te terminé de decir que la idea es hacer más cápsulas ligadas al mundo campesino, como Juan como representante también, ligadas al mundo del arte, como yo. Yo vivo de mi oficio y muchos artesanos, incluso los arregladores viven de su oficio, los jinetes también, son todos oficios a propósito de vivir la vida con pasión. Es que quien tiene esos oficios se apasiona por lo que hace y lo disfruta y por tanto es más feliz. El gran problema hoy día de las sociedades es que la gente ya no es feliz porque perdió el sentido. Y perder ese sentido es para nada. Por eso nuestro eslogan es más rodeo pasión chilena. Bueno, ya estamos definiendo el programa Más Rodeo Pasión Chilena. Queremos agradecer a Marcela que haya estado con nosotros y tremendo mensaje que nos has dejado. Primero como deportistas, jinete, una escultora internacional que tenemos junto a nosotros, nos sentimos orgullosos también como guasos, como criadores, tenerte en nuestra manada. Así que agradecer que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Joan. Ha estado demasiado entretenido y dan ganas de seguir hablando. Yo que no hablaba nada, ahora quiero pura hablar. No, pero muy apasionante. Muy apasionante el tema y nada, ojalá que todos nos motivemos a empezar una temporada. A todo esto, estamos todos ansiosos por empezar de nuevo la temporada y correr las finales que quedaron pendientes. Dios quiera que el virus nos deje tranquilos un buen tiempo y podamos empezar la temporada con éxito, ¿cierto? Y que volvamos a la cancha, a la cancha digo yo, felices. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces pedimos a Marcela Romagnoli en Más Rodeo, Pasión Chilena. ¡Nos vemos! ¡Gracias!